Bueno, le cedo la palabra a mi amigo Rancis y va a cerrar luego Armando Canosa. Gracias, querido amigo Juan. Bueno, como es de rigor, dar el agradecimiento a mi querido amigo Juan Gustavo Corbalán, la Fundación DPI, todo su equipo. Juan, gracias por estar aquí con mi amigo, amigo de hace tiempo. La Fiscalía, el doctor Martín Ocampo, el doctor Balbín, todos en general, gracias por la oportunidad. Cuando se presentó, Juan me llamó por teléfono y me dijo, vente para Buenos Aires a hablar de servicios públicos. Yo dije, bueno, pero ¿qué vamos a hablar? Bueno, el tema es cómo hacer más eficaz el servicio público. Yo dije, bueno, ¿qué podemos hablar de servicios públicos que no se ha hablado? Yo dije, bueno, hay que buscar en el mundo globalizado, pensé yo, los mejores modos de gestión. Los mejores modos de gestión en Europa e inclusive en Latinoamérica. ¿Dónde en el mundo se está dando el mejor servicio público? ¿O dónde es más eficaz? ¿O dónde es más eficiente? Lógicamente, al tocar este tema de la eficiencia, tenemos que tocar el tema de los modos de gestión. Como ustedes saben, bueno, el tema, estos temas del servicio público neoliberalizado y de las privatizaciones ya quedó atrás. Quizás se ha demonizado mucho el tema de las privatizaciones. Aquí en España lo sufrieron ustedes muchísimo en los años 90, si no me equivoco, finales de los años 80, principios de los 90. Y bueno, gran parte de los países latinoamericanos también. Pero ¿cuál es el, realmente hoy día, cuál es lo que se está dando en el mundo de la gestión de servicios públicos? Es lo que llaman los tratadistas en políticas públicas el New Public Management. ¿Qué es esto? Esto es realmente, sencillamente, es que el Estado preste el servicio, ¿verdad? A través de sus empresas públicas, de las empresas públicas, pero con un ingrediente muy particular. Es lo que llaman la corporatización. La corporatización de las empresas públicas. ¿Y qué significa esto en dos platos? ¿Qué es corporatizar una empresa? ¿Hacerla privada? No. ¿Hacerla, quizás, que gane dinero? Tampoco. Corporatizar una empresa, desde el punto de vista de la nueva gerencia pública, es hacer que una empresa pública, prestadora de un servicio público, que presta un servicio y que tiene actividad prestacional, se comporte como una empresa o como una compañía. Como una compañía. Ustedes dirán, bueno, pero esto es lo que tenemos en muchos otros países. Empresas públicas que gestionan servicios públicos, que tienen una junta directiva, pero hay que ir más allá. ¿Y cuáles son los dos elementos primordiales de la corporatización en las empresas públicas? Y hay varios ejemplos que yo voy a poner ahora en un rato. Número uno, hay que una verdadera zanja que divida los propietarios públicos, es decir, los gobernantes, de los administradores, de los administradores de las empresas, de las empresas públicas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al separarnos unos de otros, ¿qué es lo que hacemos? Sencillamente, eliminar el tema político. Claro, esto tiene un elemento bastante difícil. Esto hace falta la voluntad política para poder llegar a hacer esto. Y más en nuestros países latinoamericanos. Número dos, ver a la empresa pública, como todo el derecho administrativo actual, dirigido al ciudadano. Pero, más que todo, dirigido al interés público. ¿Qué es lo que interesa realmente en el servicio público? La eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios públicos. Ahora bien, ¿cómo se obtiene esta separación? Con autonomía. Autonomía legal, que esté tasada en la ley. Autonomía financiera. Hay autonomía administrativa, autonomía de gestión. Autonomía de gestión en las empresas públicas. Reitero, yo no soy una persona que esté a favor de la gestión pública, pero, sin embargo, lo podemos ver en muchos sectores. ¿Qué es lo que podemos ver? El grande resultado. Por ejemplo, en los países europeos, Suecia, el servicio público de agua es uno de los mejores del mundo. En Estocolmo, la capital, se reestatizó el servicio de agua y ahora funciona de una manera excelente. Igual pasa en Francia, con la compañía de agua de París. Corrígeme, Pablo Gallego. Eau de París se llama. Eau de París, no hablo francés, por eso le dije que me corrigiera. Es una empresa que se reestatizó también en el año 2010 y funciona de las mil maravillas. Y si la analizamos la empresa, lo que tiene la empresa, Eau de París, es una gran brecha entre los operadores y gestores de la empresa y los políticos. Y aparte de eso, tienen una amplia participación en la gestión concejales, sociedad civil y trabajadores. Eso es un elemento importante, la participación. Que son indicadores de gestión e indicadores de evaluación que se prestan en esta nueva gerencia pública. Sin embargo, ¿cómo se trasladan estos ejemplos a Latinoamérica? Que es lo que dice, bueno, uno dice, bueno, ¿qué pasa en Latinoamérica? Por ejemplo, en Venezuela, en mi país, porque tengo que hablar de Venezuela. En Venezuela tenemos servicios a actividades reservadas al Estado, a actividades no reservadas. Tenemos un servicio público clásico, al estilo clásico. típico de los franceses, ¿verdad? De la escuela clásica francesa, del servicio público. Y sencillamente, en Venezuela, lo que está pasando es que lo que es servicio público es lo que está tasado así en una ley. La actividad que esté tasada así en una ley. La jurisprudencia, a pesar que tiene sus vaivenes en cuanto a aceptar la actividad del servicio público clásica o la nueva regulación del servicio público, del nuevo servicio público, a pesar que ha tenido vaivenes, al final lo acepta. Acepta la participación de los particulares, de la libre empresa. Pero, sin embargo, la actualidad, como ustedes conocen, en Venezuela, o algunos conocerán seguramente, es nula. ¿Nula en cuanto a qué? A la actividad empresarial privada. esa vorágine que ha tenido el Estado o el régimen venezolano en tomar todas las actividades se ha visto, ha visto como resultado la merma total de la inversión privada en Venezuela. Todos los servicios esenciales, inclusive, hablo de agua, hablo de electricidad en general, están totalmente en manos del gobierno. pero no a través de empresas corporatizadas como yo las estoy planteando aquí. Empresas realmente burocratizadas en sentido vertical, como ayer planteaba el doctor Justo Reina brillantemente, cuando se refería a que realmente lo que hay que cambiar no son los controles, no son los controles judiciales, no son las formas o más acciones para controlar, para hacer o dar más garantías a los derechos fundamentales. realmente lo que hay que cambiar es la forma de administrar y no solamente la forma, sino toda la administración pública en cuanto a su organización. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Sin embargo, volviendo al tema venezolano, nosotros tenemos grandes deficiencias en la prestación de los servicios públicos porque cuando abres la canilla de la llave del agua si no sale agua eso ya es en eficiencia. La eficacia y la eficiencia no solamente van dirigidas al tema del ahorro costo, del balance costo-beneficio como hablaba el doctor Rodolfo o al ahorro económico o inclusive en las inversiones. Realmente también la eficiencia va dirigida cuando va dirigida al público, cuando va dirigida a los ciudadanos. Nos referimos a calidad también. Esto es un indicador muy importante. Y la calidad es eso. ¿De qué me sirve a mí tener acceso, un acceso mínimo de por ejemplo el servicio público de agua que me llegue la tubería de agua a mi casa y ese sería el acceso mínimo a que yo abra la llave o la canilla y no salga agua. Igual pasa con la electricidad. Entonces, bueno, toda esta serie de consideraciones son muy importantes. Ya vamos a terminar. Son muy importantes. Yo quería dar dos ejemplos importantes en Latinoamérica que han sido estudiados por la doctrina inclusive norteamericana, anglo-norteamericana. Uno de ejemplos verdaderos de verdaderas empresas públicas corporatizadas que funcionan como verdaderas compañeras. Una es el Instituto Costarricense de Electricidad. Famosísimo. Es un ejemplo muy famoso en el tema cuando vemos y analizamos el tema de políticas públicas y administración pública. Es un ejemplo de nueva gestión pública. Otro ejemplo interesantísimo que inclusive se jactan ellos mismos en decirlo es el de las obras públicas o el Instituto o las obras sanitarias del Estado de Uruguay, doctor Del Piazo. Es un ejemplo importantísimo aquí mismo de buena gestión de corporatización de una empresa pública donde la participación de los trabajadores en una especie de cogestión donde participa la sociedad civil donde los controles de la administración existen pero sin embargo se deja trabajar y se deja hacer. Es un buen ejemplo también exitoso de corporatización. Dos consecuencias que tiene la corporatización de empresas públicas. Uno, la regulación. La regulación tiene que cambiar. El Estado va a regularlo pero ¿cómo lo regula? Porque la empresa corporatizada va a entrar al mercado sin duda alguna como otro mortal más. Entonces, y cuando digo otro mortal más es que tiene que quizás competir con otro. Claro, estoy refiriéndome a servicios que no están reservados. Y otra visión es esa suma divicio expansiva que existe en el tema del derecho público y del derecho privado. Hoy día conversaba con un profesor el día de ayer y me decía bueno, todo está imbuido del derecho privado con el derecho público. Sí. Pensar hoy día es mi opinión muy personal de que el derecho público es una rama sola, inerte, por allá que vive sola y que se mantiene sola. Yo no estoy de acuerdo con eso. Realmente hay una verdadera suma entre el derecho público más el derecho privado. Cada vez se apoya más en el derecho privado. Y esto es un verdadero caso. Estas empresas públicas tienen un verdadero sustrato público pero también se manejan con el derecho privado. Por ejemplo, el personal de ellas. Hasta aquí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Francisco.